Bien, hacemos contacto con nuestro compañero Luis Sanariva, él nos tiene reacciones en torno a las encuestas que han salido en los últimos días en diferentes medios de comunicación. Adelante Luis, buen día nuevamente. Buen día compañeros, me acompaña Isaías Zelaya y hablamos sobre este tema de las encuestas. ¿Motivan o desmotivan a la población hondureña, Isaías? Bueno, muy buenos días. En realidad, las encuestas, los únicos que motivan son aquellas personas que necesitan trabajo para trabajar en call center. Eso es todo. Mire, en Honduras no existe una encuesta real donde el militante, el simpatizante o el activista llame o se active. No, aquí antes de que salga la encuesta, avisan y dicen, mire, va a estar la encuesta a este lado, llame. Mire, como Movimiento Independiente, Dignidad y Esperanza, una de las recomendaciones que nosotros tenemos, que es una recomendación personal de Isaías Zelaya, es no poner call center, ni contratar bots, ni absolutamente nada. No podemos hacer eso porque para que nosotros tengamos una medición real hacia dónde va toda la actividad que nosotros estamos haciendo, pero sobre todo por despertar la empatía de las personas, es realmente ver cuál es el peso y cuál es la opinión de las personas. De lo contrario, es un engaño para la población y es un engaño para la persona que está aspirando al cargo de elección popular en una coyuntura política y en una coyuntura socioeconómica grave en nuestro país. Estos partidos de verdad son unos irresponsables, totalmente irresponsables, porque no les importa. Y la sociedad lo sabe, la ciudadanía lo sabe. Sabe que no les importa quién gane, solo les interesa su cota de poder. Ah, pero diría, pero es que no tiene posibilidades de ganar. No, 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 no. Mire, hemos visitado más de 110 municipios, tenemos una información clara de qué es lo que quiere la gente. Y lo que quiere la gente solo es una cosa, sacar a este montón de pícaros. No quieren rojos, ocres con negro y azules. No los quieren porque son los mismos. No quieren saber de ellos. Eso es real. Claro, la gente está confundida por tanta desinformación a través de las encuestas. Yo me río cada vez que salga una. ¿Por qué? Porque es call center contra call center. Esa es una. Dos. O hay otro tipo de encuesta. Y el otro tipo de encuesta, ¿quién la pague? ¿Quién pague la encuesta? Bueno, no sé de dónde sacan los certificados estas encuestadoras. No me quiero meter con ellas. Pero irresponsable es el que la paga como irresponsable es el que la desarrolla. Estas encuestas motivan o desmotivan a la población. Les repito esta pregunta porque sabemos que si, en todo caso, un candidato gana en una encuesta. Y a esto causa, de cierta forma, una percepción en la población. Es que, mire, las encuestas quedaron en el pasado con respecto a querer incentivar el voto. Quedaron en el pasado. Me decían ayer las redes sociales. Miren, disculpe, las redes sociales no definen nada. Si no, para muestro un botón, ¿cuánto decía el mentiroso este sinvergüenza y que dejó abandonado a su gente de Salvador Narrala, que tenía dos millones y medio de personas? Solo porque en su Facebook Live se conectan mil personas. El Facebook o las redes sociales y las encuestas no definen un ganador. Lo único que hacen es desinformar. ¿Desmotiva a la gente? No, coyunturalmente, en el país, todos sabemos. Si usted le pregunta hoy, pregunte a 10 personas de su casa por quién va a votar o si cree en esas encuestas y va a obtener la información. Es bien simple. Y se va a dar cuenta que la mayoría de las personas no quiere saber de los políticos. Esa es la primera, esa es la mayoría. Y la segunda, no quieren votar por los mismos el que llega a votar. Entonces, lejos de desmotivar, lo que hace es desinformar. No define nada, le repito, ni las redes sociales, ni las encuestas definen un ganador. No, eso ya pasó, ya eso era antes cuando esto apareció, era una innovación. El triunfalismo también de estas encuestas podría hacer que muchos partidos se relajen y a la larga esto podría traerles consecuencias. Bueno, por eso es que es call center contra call center. ¿Cuál es el objetivo de la desinformación? Llevar a la gente a un estado psicológico donde se relajen o se sientan ganadores. Si usted observa esa alianza que acaban de hacer ahorita, que es una alianza sinvergüenza, porque están violentando los derechos de los demás, porque están haciendo una alianza de derechos que vencieron los términos hace un mes. Esa alianza de derechos, si usted como periodista invita a cualquiera de esas personas acá, no le viene porque ya se sienten ganadores, ya se sienten presidentes. Pero la desinformación es lo que lleva a eso. Para un sector, triunfalismo. Y para otro sector, no es que desmotiva, pero trae a la mente la sinvergüenzada que tienen los políticos para poder llegar al poder. Muchas gracias, Isaías Zelaya. Lo han escuchado ustedes, compañeros, dándonos a conocer su análisis sobre estas encuestas que se están publicando. Recordemos que hay un periodo específico para la publicación de las mismas. Hay cierto tiempo en el cual pueden ser publicadas y ya las que se publiquen en estos días, hoy y mañana, van a ser las últimas encuestas que conoceremos. Con este informe regresamos a Estudio Principal.